saludos videonauta bienvenido a esta serie de vídeos que están diseñados para que le pierdas el miedo a la partitura aprendas a leer una partitura apoyándote en este programa que se llama que walk ya en los vídeos anteriores abordamos de manera básica pues los conceptos de la métrica del ritmo y también de la melodía ahora sí ya eres capaz de leer una partitura vamos a complementar ahora esos conocimientos pues con unas nociones esenciales de armonía la armonía entonces ahora va a ser esta característica de la música que nos va a dar las reglas de cómo se deben de combinar estos sonidos entonces pues por eso es esencial conocerlas en esta imagen de aquí lo que yo te estoy presentando es la estructura de una escala mayor aquí lo puedes observar estas t que tenemos aquí significan tono y estas que tenemos aquí ese te significan semitono semitono entonces puedes ver que la estructura de cualquier escala mayor aquí estamos tomando de referencia la escala mayor de do que ya la abordamos en el vídeo anterior que ya lo estuvimos practicando ya no tienes ningún problema en leer esto ya sabemos que esta nota de aquí es sol esto será la esto será fa esto es si esto es mi esto es do esto es re y esta nota de quien entonces es do y lo que tenemos es esta estructura que tenemos dos tonos un semitono tres tonos semitono esta es la estructura de cualquier escala mayor en esta imagen puedes ver exactamente lo mismo pero representado de acuerdo al cifrado ya sabemos que el cifrado pues es la representación por medio de letras de las notas musicales si puedes ver como efectivamente de do a re tenemos tono de re a mi tenemos un tono de mi a fa tenemos un semitono aquí vamos a tener tres semitonos seguidos y finalmente un semitono nos han agregado en esta parte de aquí otra escala esta es la escala menor como puedes ver aquí tenemos y encerrado en un círculo la nota de la esa ha encifrado hace referencia a la nota de la y como puedes ver aquí esta escala va a iniciar ahora por la nota de la y partimos de esta misma estructura perdón es exactamente esta misma estructura pero empezando desde la nota de la esto que tenemos aquí ya te lo iré explicando poco a poco con este con mejor con una mejor explicación pero esto que tenemos aquí se conoce como el relativo menor es decir la escala que inicia en el en la sexta nota de la escala mayor va de nuevo cuenta para no perderte tenemos esta que es la escala mayor esta es su estructura dos tonos semitono tres tonos semitono esa es la estructura de la escala mayor pero si yo respetando esta misma estructura exactamente esta misma ahora empiezo a tocar por la sexta nota a partir de aquí mira es do 1 2 3 4 5 y esta es la sexta y si a partir de aquí vuelvo en inicio una escala pues esta misma estructura se va a alterar puedes ver que tengo tono semitono dos tonos semitono tono y esto que yo tengo aquí es la estructura de la escala menor como estoy empezando a partir de la sexta nota a esto se le conoce como relativo menor insisto más adelante ya me explicaré mejor con esto pero para este vídeo lo único que quiero que se quede muy pero muy grabado es cuál es la estructura de la escala mayor a la escala mayor pues le solemos agregar números a cada uno de las notas que la conforman aquí lo puedes ver tenemos que la primera nota será el primer grado segunda nota segundo grado la tercera nota es tercer grado sucesivamente hasta llegar al séptimo grado porque si te das cuenta en el octavo grado lo que ocurre es que se volvió a repetir exactamente la misma nota este es do y este es do entonces siempre a la octava nota se vuelve a repetir exactamente el mismo sonido por eso muy probablemente hayas escuchado mucho sobre esto de las octavas y ahora ya sabes por qué porque es justo en la octava nota donde la escala vuelve a iniciar do re mi fa sol en el caso de estas si estuviéramos trabajando con cualquier otra escala por ejemplo sol llegaríamos a la séptima y la octava nota volvería a ser sol así de sencillo ya después cada uno de estos intervalos tiene algunas características que a poquito a poquito iremos abordando estas de aquí ahora habíamos dicho que teníamos dos tonos semitono tres tonos semitono y esto se corresponde pues con el teclado si yo empiezo desde do puedes ver que tengo aquí dos tonos semitono tres tonos semitono y esta es la estructura de la escala mayor y como puedes ver se corresponde tengo dos teclas blancas aquí no tengo ninguna semitono tengo tres teclas negras son los tres tonos aquí no tengo ninguna semitono ahora sí voy a explicar con un poquito más de detalle antes de entrar aquí con el programa que es un tono y que es un semitono un tono se forma cuando tenemos una distancia entre dos teclas máxima es decir que tenemos una nota entre estas dos teclas entonces puedes ver que entre fa y sol tenemos esta tecla negra de aquí si ahorita te lo muestro aquí es como si tuviéramos un espacio entre fa y sol queda un espacio lo mismo ocurre entre sol y la tenemos esta tecla negra hay un espacio entre estas teclas pero si puedes observarlo entre estas teclas yo no tengo ninguna tecla estas están juntitas están una al lado de la otra a esto le llamamos un semitono cuando no hay ninguna nota cuando no hay ningún espacio entre dos sonidos cuando no hay ningún espacio entre dos sonidos eso es un semitono cuando hay un espacio entre dos sonidos a eso le llamamos tono entonces ya sabes por qué tono semitono y la estructura entonces vamos al programa vamos a interpretar esto para que te quede un poquito más claro ok ya está ahí ahí tuve un pequeño titubeo pero ahorita lo vamos a corregir para que yo pueda corregir tengo que deseleccionar selecciono solo la última nota para colocarlo en el lugar que le corresponde ahora aquí tenemos ya la escala escrita en el pentagrama y aquí abajo tenemos la representación en el rodillo de piano y habíamos dicho que la estructura era dos tonos semitono tres tonos semitono y puedes ver cómo efectivamente aquí en el rodillo de piano es muy claro como entre este sonido y este sonido puedes ver que hay un espacio aquí está hay una franja libre hay un espacio a eso le llamamos tono de nueva cuenta de este sonido a este sonido hay un espacio entonces tenemos aquí dos tonos pero puedes ver cómo de este sonido a este sonido no tenemos ningún espacio están justamente uno sobre el otro entonces esto es un semitono de aquí a aquí yo tengo un tono de aquí a aquí yo tengo un tono pero de aquí a aquí yo tengo un tono entonces la estructura si lo recuerdas es dos tonos semitono aquí está tres tonos uno dos tres semitono aquí lo tenemos puedes observar como las teclas negras en este caso se corresponden con esos espacios que representan pues los tonos entonces efectivamente aquí puedes ver muy pero muy bien como de manera gráfica vemos la estructura de la escala mayor y aquí ya lo puedes ver en la partitura entonces lo voy a colocar para que lo escuches porque el sonido de la escala mayor es muy particular es un sonido alegre y a veces incluso marcial aquí tenemos entonces esta tonalidad que es la estructura para cualquier escala mayor si yo muevo esto de hecho pues lo voy a hacer aquí mismo para que tú puedas observarlo lo voy a mover por ejemplo hacia sol y se tiene que respetar esta estructura ok con esta herramienta para que me permita moverlos ahora si puedes ver que la estructura para nada se alteró sigue siendo la estructura de una escala mayor y vas a ver que va a ocurrir algo el pentagrama sigue aquí oculto y vas a ver que ya me va a aparecer un sostenido y ese sostenido aparece para que precisamente se respete esta estructura y lo que acabo de hacer como ahora estoy empezando aquí en sol tengo la escala de sol mayor entonces puedes ver como es exactamente el mismo molde para todas las escalas lo voy a mover de nueva cuenta para colocarlo ahora en fa y entonces ahora lo que yo voy a obtener es la escala pero de fa mayor esta nota que tengo y vas a ver que entonces ahora la alteración va a ser distinta ahora nos va a presentar un si bemol ya en videos posteriores voy a abordar este concepto de las armaduras ahorita lo único que yo quiero que se te quede grabado es cuál es la estructura de la escala mayor y puedes verlo aquí el programa nos ayuda muy pero muy bien a entender este concepto de que si yo muevo esta estructura a cualquier nota lo que me va a presentar es la escala correspondiente a esa nota cuál sería la estructura correcta para que tengamos la escala mayor correspondiente a esa nota en este caso para la escala de re mayor insisto ahorita no vamos a ver las armaduras simplemente quiero que se te quede grabado muy pero muy bien cuál es la estructura de la escala mayor dos tonos semitono tres tonos semitono esa es la estructura de la escala mayor entonces me voy a regresar de nueva cuenta a la nota de do para dejar la nota perdón la escala de do mayor aquí ya regresamos a la escala de do mayor poco a poco pues vamos a ir avanzando en estos conceptos ahora podemos ver que tenemos siete teclas blancas que son las que conforman esta escala mayor pero no estamos utilizando las teclas negras que si las contamos son cinco uno dos tres cuatro cinco si juntamos siete blancas y cinco negras lo que obtenemos son un total de doce notas porque te menciono esto esto te lo menciono porque por cada una de estas notas tenemos una escala mayor para que lo puedas observar ya lo moví hace un momento para la nota de sol para la nota de fa aquí lo voy a mover solo un pasito para esta nota de aquí que es la nota negra de do ya después explico muy bien que es esto de las alteraciones ahorita simplemente para que se te quede grabado que por cada una de las teclas del piano de la escala de esta escala que contempla negras y blancas tenemos una armadura tenemos una estructura aquí está poco a poco las vamos a ir viendo ahora esto lo mencioné porque si tenemos entonces siete blancas y cinco negras y en total esto forma doce notas eso quiere decir que tenemos doce escalas doce escalas mayor una por cada nota nos tenemos que aprender entonces pues doce armaduras la primera armadura es muy sencilla porque no tenemos aquí ninguna alteración ningún signo entonces la de do mayor pues es la más sencilla poco a poco vamos a ir viendo las demás eso quiere decir que por cada una de estas yo tengo una escala una armadura por cada una de ellas entonces nos tenemos que aprender pues doce tonalidades mayores cada una de estas tonalidades mayores tiene su relativo menor que ya lo expliqué al inicio en el próximo vídeo ya vamos a abordar este concepto de las escalas menores eso quiere decir que tenemos doce escalas mayores y doce escalas menores en total pues tenemos veinticuatro tonalidades yo sé que ahorita se escuchan muchas pero pues en realidad son solamente las doce porque ya lo comenté las menores parten de la escala mayor entonces en realidad solo hay que aprenderse doce estructuras doce armaduras si a lo mejor ahorita suena así como mucho trabajo pero te irás dando cuenta que conforme vamos avanzando en realidad esto es muy sencillo es muy sencillo de irse lo aprendiendo y también le puede sacar mucho mucho provecho a entender esta cuestión de las tonalidades entonces en este vídeo simplemente yo quería abordar este concepto de la estructura de la escala mayor en el próximo vídeo vamos a abordar el concepto de la escala menor y en el próximo vídeo ya abordaremos el concepto de los acordes porque también vamos a tener acordes mayores vamos a tener acordes menores y al igual que las escalas por cada una de estas teclas yo tengo un acorde mayor y un acorde menor ahí sí es indispensable que nos aprendamos de memoria cada uno de los acordes hay una fórmula muy sencilla para que no nos grabemos toda esta cuestión por así decirlo teórica hay una formulita muy práctica que ya cuando lleguemos a ese vídeo te las voy a compartir para que puedas construir cualquier acorde de cualquier tonalidad mayor o menor muy sencillo yo recuerdo nada más antes de finalizar el vídeo en algún momento como anécdota encontrarme en una casa de música un libro que decía 1500 acordes para guitarra yo en ese momento dije no cuando me voy a acordar o me voy a poder aprender 1500 acordes para la guitarra la realidad es que no te tienes que aprender esos 1500 con que te aprendas cuáles son las reglas y las normas para construir los acordes no necesitas aprendértelos cada uno de memorias con que te aprendas cuál es la norma para construir un acorde aprendiéndote una norma puedes construir el acorde que tú quieras entonces para ir arrancando ahorita lo único que quiero que se te quede muy grabadita es esta estructura dos tonos semitono tres tonos semitono esa es la estructura aquí lo puedes ver de la escala mayor lo voy a colocar una más una vez más te voy a pedir que lo vayas leyendo junto conmigo precisamente para que pues podamos ejercitar lo que ya hemos estado trabajando do re mi fa sol la si do ahora vamos a ir leyendo los intervalos es decir tono semitono tono tono semitono tono 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 semitono ahora lo que vamos a hacer es leer los grados y es muy sencillo simplemente le vamos a ir poniendo un número a cada una de estas notas primero segundo etcétera primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octava muy pero muy sencillo entonces en este vídeo así cortito pues ya tienes varios conceptos ya tienes un concepto así esencial que es el de la estructura de la escala mayor incluso ya pudimos ver cuáles son los grados primero segundo tercero ya entiendes ahora a qué hace la a qué hace referencia esto de octava ya sabes lo que es un tono ya sabes lo que es un semitono ahora ya sabes que también tenemos doce tonalidades y ya sabes que esta estructura se aplica para cada una de estas notas y de ahí vamos a ir sacando lo que se conoce como armadura que son las alteraciones que se van a ir colocando aquí como siempre si esto te resulta de utilidad por favor indica que este vídeo te ha gustado compártelo suscríbete a este canal visítanos regularmente pues para que te enteres de las novedades y pues por lo pronto yo me despido de ti como siempre deseando que te la pases muy pero muy chévere que te enteres de la noticia que te enteres de la noticia de la noticia